Esta es una función logarítmica y la restricción del logaritmo es la siguiente, x más 3 tiene que ser mayor a 0, 3 que está sumando a la variable x pasa a restar y así se tiene que x tiene que ser mayor a menos 3, sin embargo este logaritmo tiene una diferencia significativa y es que en la base del logaritmo también existe una variable x, si existe una variable x en la base del logaritmo entonces deben aplicarse dos restricciones más, 2 menos x por un lado tiene que ser mayor a 0 y por otro lado tiene que ser distinto de 1, siempre que en un logaritmo se encuentre la variable x en su base se deben respetar estas dos restricciones, la base tiene que ser mayor a 0 por un lado y la base tiene que ser distinto de 1 por otro lado, despejando x de esta primera inequación, menos x, mayor a menos 2, pues 2 del primer miembro con signo positivo pasa al segundo miembro con signo negativo, como x es el signo negativo se cambia de signo a toda la inequación cambiando obviamente el signo de mayor a menor, menos x cambia de signo a x, mayor cambia de signo a menor y menos 2 cambia de signo a más 2, de la misma manera se despeja x de aquí, menos x es igual a 1 menos 2, pues 2 que está con signo positivo pasa al segundo miembro con signo negativo, 1 menos 2 es menos 1 y x tendrá que ser distinto de 1, cambiando de signo obviamente. Se anota en la recta real 1, 2 y menos 3 de la siguiente manera, x tendrá que ser mayor a menos 3, es decir se encuentra a la derecha del menos 3 y a la vez x tendrá que ser menor a 2, es decir a la izquierda de 2, por lo tanto el dominio serán todos los números desde menos 3 hasta 2 sin incluir al número 1, pues x tiene que ser distinto de 1. Se anotará el dominio de la siguiente manera, el dominio serán todos los números reales desde menos 3 sin incluir a menos 3 hasta 1 sin incluir al 1, unión abierto desde 1 hasta 2 abierto. Ahora practique, encuentre el dominio de cada una de estas funciones. Gracias. Aquí están las respuestas.